Es la edición de Noticias 23 de fin de semana. ¿Qué tal amigos? Les saluda Gloria Ordaz, muchas gracias por acompañarnos. Hoy pasamos un día maravilloso, un poquito pasado por agua, pero con mucho calor humano por parte de ustedes. Miles de nuestros televidentes que llegaron más temprano a la legendaria calle 8 en la pequeña Habana para presenciar el tradicional desfile de los tres Reyes Magos, organizado como siempre y por 45 años consecutivos por Univisión Radio. Yo me divertí muchísimo, pero mejor vamos a pasar ya con Yali Núñez y las imágenes. Adelante. Muy buenas tardes. Hoy la comunidad latina ha dicho presente en este típico desfile de los Reyes Magos donde la principal de las atracciones han sido las carrozas de las diferentes formas y colores que le han dado vida al evento. También ha habido bandas marchando para el disfrute de grandes y chicos. Las autoridades también han estado en el lugar para asegurar la seguridad que todos los presenten. Hoy Miami se vistió de gala para celebrar con bombos y platillos el desfile de los Reyes Magos. North Shore, Gaspar y Baltazar deleitaron a la comunidad desfilando en sus camellos y celebrando el 45 aniversario de este singular evento. El alcalde de Miami, Tomás Regalado, estuvo presente en la celebración al igual que el alcalde de Jayalía, Carlos Hernández. Esto es una gran tradición en el sur de la Florida y para nosotros la ciudad de Jayalía es un honor ser parte de esta gran tradición. Así que otro año celebrando en nuestra gran comunidad. A principios de enero nosotros celebramos la fiesta de los Reyes Magos y a mediados de enero la celebración es por Martin Luther King. Lo que quiere decir que esta es una ciudad que celebra todas sus culturas, todas sus razas, todas sus nacionalidades. El gobernador Reece Scott se unió a la comunidad latina en esta tradicional fiesta y hasta tuvo palabras en español para los latinos. La Florida está competiendo para convertirse al líder mundial para tener un trabajo y vivir el sueño americano. La cabalgata de los Reyes una diversas comunidades del sur de la Florida y es una fiesta que continúa ganando fuerza entre la comunidad latina. Aparte de la presencia de cubanos, participaron dominicanos, puertorriqueños, nicaragüenses y otras nacionalidades como una manera de recordar la cultura de los países de donde provenimos. Estamos 31 años caminando la parada de los Reyes Magos y quiero darle las gracias a Univisión por unir a nuestra comunidad. Es un día muy alegre. ¡República novencana! ¡La tiene toda! Las carrozas con diferentes formas y colores fueron la principal atracción del evento adornando las calles de la ciudad, una ciudad de la cual ahora Javier Romero, quien fue el mariscal del desfile, tiene las llaves. Un gran honor, una gran responsabilidad, un evento hermoso, la parada número 45 y muy honrado porque me hayan dado la llave de la ciudad, al alcalde regalado gracias al gobernador que ha estado aquí. Y por supuesto la familia de Univisión no podía perderse esta oportunidad para compartir con el público latino y representantes del Gordo y la Flaca, Primer Impacto y Noticias 23, dijeron presente para apoyar el evento. Como todos los años la comunidad latina se reunió para pasarlo bien y más que nada para reafirmar sus raíces latinas. Esto es todo por mi parte, regresamos ahora a los estudios. Muchas gracias, Yalilla.